¡Minecraft! Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo, chicos, y esta vez estamos en Minecraft en Eden Sur Viva el episodio número 3. ¿Qué tal, Rayman? ¿Qué tal le va a usted la vida? Yo soy un oso, no soy Rayman, soy un oso. Tú eres Rayman, en esta aventura te has llamado Rayman, así que ahora no me cambies los nombres que me lío. ¿Sabes lo que puedes hacer, señor Rayman? ¿El qué? Leñar. ¿Cómo que es leñar? Te vas a convertir en el nuevo leñador del reino. Bueno, si vamos a talar, así tenemos mucha madera. Tú coge leña, pero con la mano no, hombre, que te he hecho un hacha. ¿Me has hecho un hacha? Lo te he hecho dos, de hecho. Sí, está en el cofre grande. ¿Pero en serio? Me hace el hacha y no lo das. Hay que ver. Te la dejo ahí para ver si estás atento y la ves. Sí, claro. Como soy Rayman, tengo 400 ojos. Claro. Creo que sí. Como veis, chicos, hemos metido un pequeño retoque a las islas porque las estábamos demacrando mucho buscando cofres en el interior. En esta le hemos puesto un poquito así de suelo y hemos hecho el puente este un poquito más... ¿Cómo decirlo? Acesible. Acesible y moderno. Para que no nos caigamos. Es automático. Oh, yeah. Y hoy nuestro objetivo, Lu, va a ser irnos a otra isla. La isla de hielo. ¡Eh, tengo frío! Tiene frío de repente. Oye, y partes íntimas, como las tengo así escondidas, no se pueden ver, pues me está más frío todavía. Lu. ¿Qué quieres? Hay que conseguir la vaca champi. ¿La vaca champi dónde está? La vaca champiñón. ¿Está ahí? Vamos, vamos. Sí, sí, sí. No, 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 no. Tú tala, tú tala. ¡Que no! ¡Que yo quiero la vaca champi! ¡Que me gusta mucho la vaca champi! ¡Que no! Tú ponte a talar, hombre. Tú tala todo eso, que necesitamos la madera. Y ahora sí, a este puente también le hemos hecho un poquito más ancho de lo que estaba, que va a ser un poco más cómodo. De hecho, la hierba aún se está poniendo por aquí. Madre mía, estos puentes están muy locos. Lo que sí que voy a hacer mientras, Lu, es poner aquí a plantar un poquito las semillas estas que pillamos en esa segunda isla que vimos. Me parece estupendo. ¿Te parece genial, verdad? Sí. Sí, sí, sí. Todo muy bien. Vale, árboles talados. Te vamos a quitar las semillitas. Pues aquí hay más, ¿eh? Si quieres. ¡Que no! ¡Que tenemos un montón de desbloque! Es broma, es broma. Bueno, ¿lo refino dos o no hace falta? Sí, déjalo refinado. Sí, de momento, como no hemos hecho ninguna casa ni nada así, no vamos a necesitar la madera para decorar ni nada. No, lo digo por si lo utilizamos como combustible, pero ahora no. No, da lo mismo. En principio si teníamos carbón y tal. Vale, ¿cuántas semillas tengo? Tengo tres semillas. Así que no. Muy bien. No creo que tengamos problemillas. Vale, aquí ya tenemos listo esto. Vamos a poner aquí las semillitas. Ok. ¿Quién? ¿Qué fácil? Tú dale caña. Ya está. Caña dada, jaja. ¡Ah, jaja! ¡Qué de caña! Soy un cañero. Se multiplican todos. Se va por madera ya, ¿eh? O sea, me recuerda esto al skyblock. Estamos aquí. ¿Qué sentido? En el sentido de que no teníamos madera, solo un árbol y ya tenemos un montón de cosas. Aparte de los árboles que estoy viendo por ahí de lejos. Que por cierto... No, no, es cierto. Si aquí en esta isla también hay más. Un pedazo de árbol que está en la pequeña isla satante con una ovejita. ¿Cuál? La que está arriba. ¿La que está ahí arriba? Sí. Sí. La verdad que se ve un arbolito bastante guay. Oye, Lu, también podías quitar un poquito las hojas porque también nos podrían soltar manzanas. Quizá, ¿eh? Quizá. Quizá, quizá. No lo sé. No sé, yo dejo que entre barbecho y salgan solas las manzanas. Hay veces que salgan solas. Cerdito. Sí, a veces sí. Bueno, lo que tengo... Y semillas de nuevos arbolitos. Sí, tengo ya cinco semillas. ¿Y sabes qué pasa con el cinco? Que por el... Que ya tú sabes, no hay más nada. ¡Ya tú sabes! ¡Ay, mi arma! Vale. Voy a plantar todos los melones. Y listo. Listo, listo. Vamos a ver. No salta ni una manzana. Esto lo cambio. Quede semillas a mijos. Y piensa cómo vamos a hacer el puente a la isla de hielo porque... Muy sencillo. Con la reforma esta que hemos hecho de los puentes al menos yo no llevo tierra encima. No sé si tú llevarás mucha. Sí, tengo ochenta y tantos de bloques de tierra. Tú tranquilo que ahí llegamos. Sí, vale, vale, vale. Es que yo casi no tengo. A ver, tan bonito no nos va a servir pero bueno, tenemos más bloques de tierra. Le podemos hacer que condicione. Ahí en el suelo. Cuéntame más. ¿Cómo cuéntame más? Es cierto. Tío, ocho semillas. Es bromilla también. Ocho semillas. Y trigo también. Voy a plantar de todo aquí. Nueve semillas. Madre mía, ¿cuántas semillas ya? Yo creo que con la voy a cortar ya el rollo de coger y quitar las hojas del aire. Vale, vale. Pues mira, si quieres puedes ir haciéndote el puente hacia la isla de hielo. ¿Por qué no? Eso mismo voy a hacer. ¿Por qué no? ¿Guay no? Guay no, guay no. Vale, aquí ya he tratado... Pero espera. ¿Qué pasa? Yo había pensado hacer el puente desde la isla donde está la casa. Esa. A ver... En vez de desde esta zona que es donde lo dejamos. ¿Cuántas refieres? A la que tenemos justamente enfrente de la zona base. Ah, vale. La que está enfrente... Por no decirle casa. A ver, espérate. Yo me entiendo. Tú dices de ir hacia atrás. A ver, yo te digo... Espera, espera. Aquí, no, no, no. Aquí en la casa está de piedra. Ah, leche, jolín. Vale, vale. Desde aquí, desde esta esquina... Sí, estás simétrico, ¿no? En la que está más aquí, más... Ay, Lu, ven aquí, por favor. He tirado vueltas, ¿dónde está? En una de las esquinas de la casa. Aquí, aquí, aquí. Vale, vale, vale. Desde esta esquina hasta ahí. Porque yo creo que será el trayecto más... Oye, porque no es mejor que cojamos y quitemos ya las columnas estas del edificio este. Es que nos está interrumpiendo e impidiendo tener más visión. ¿Qué columnas? ¿Dices quitar toda la casa? Sí, bueno, quitarlo aparte para atajar. Hombre, podríamos hacerlo. Si te hace ilusión, señor. Me hace ilusión. Ilu. ¿Qué pasa? ¡Ay! Se ha caído un cerdo. ¡No! ¡Que tengo hambre! Jolín. ¿Me comería yo? Hay un ibérico ahí todo bueno. Un ibérico, ibérico. Un ibérico. Vale, aquí ya. Está haciendo el plazo de pasillo sexy. Pues yo creo que con esto, apañado el tema de los cultivos. Sí, hace de noche. Por el momento. Tengo miedo. Hay una desde aquí la lava de abajo del todo. Sí. Sí. Vale, vale. Tú dale. Se está haciendo de noche, así que... Ojito. Sí que deberíamos de hacer más antorchas. Eso estaría bastante chuli. Vale. ¿Las haces tú o las hago yo? Ahora hago yo algunas. Voy a dejar esto. Vale, aquí no tengo ninguna. Lo he dejado todo en el cofre, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Sí, en el final. Voy a dejar por aquí. Luego cuando... En cuanto hagamos la casa, los cofres ordenaditos, ¿eh? Por supuesto. Ordenaditos. ¡No me lo digas a mí! Sí. Hay que dejarlo todo bien ordenado. A mí me gusta mucho el orden y el minimalismo. O sea, por eso, ¿eh? Sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí que voy a quemar madera para hacer carbón vegetal. ¿Ah, sí? Qué bien. Sí. Qué bien. Lo voy a hacer. Sí, sí. Muy bien. Al final voy a ir a la isla de noche. Además, aquí... Ah, no, no. Pensaba que hay menos antorchas. Pues ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Tú tranquilo, tú tranquilo. Estoy hecho un máquina. Yo puedo con todo. Soy Rayman. Lanzo puños. Lanzas puños. Vamos, vamos, vamos. Vale, voy contigo. Muy bien. Ayúdame. Así te cubro y voy iluminando un poco. Aunque en la isla de hielo tendríamos que tener cuidado y tal de donde iluminar. No vaya a ser que se derrita o algo así. Bueno, aquí hay bloques de nieve. Creo que con eso ya... Bueno, ¿el hielo? Ahí sí podríamos poner el hielo. ¿El qué? O sea, encima de un poco de hielo una antorcha. No, no, no. Claro, y hacemos un riachuelo ahí todo guay. Sí, claro. Eso es lo que tenemos que evitar. Joder, yo quiero eso, tío. Vaya puente que has hecho. Vaya churracos. Pero está molón. Está molón. Tú piensa que es un camino flotante. En plan, como la colina de Mordor hacia Mordor. Imagínate, está guay, ¿no? Como Lu cambia de tema y quiere hacer que su puente caiga. Además que justito 10, 9, 8, 7 y ya está. Ya me he puesto unos bloques. Madre mía, bueno, pero me quedo con el 7 que es un número muy guay. Vale. Vamos a la aventura. Por aquí un ranto. En la tierra de noche. En la tierra, en la tierra. Tien cuidado, ¿eh? Con los empujes. Vale. He visto un creeper. Hay dos, yo he visto dos. Mira, dos. Vale, vale, vamos a darle escaña. Que no revienten, Lu. ¡Alejate! ¡Alejate, Lu, alejate! Me he alejado. Sí, te has alejado un montón. ¡Ay! ¿Ay, qué? ¡Que vienen, Lu! Espero. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lola, Lola! Pírate, yo me piro, me piro, me piro. Adiós. Se está cargando toda la isla. Se está cargando toda la isla. Necesitamos otra cama, Lu, para dormir del todo. Eso sería genial. Sí, era lo suyo. Oye, pues... Espera, ¿podríamos hacer una tijera? ¡Y me viene un esqueleto! ¿Hacemos las tijeras y cogemos la... De ninguna oveja, porque no hay ninguna? No tenemos ninguna... Sí que había, claro, la... La oveja que está ahí arriba. A ver, claro. La isla esa. Pobresita. Oye, pues vamos a utilizar... Mira, voy a coger una... Un poco de hierro que está en el cofre y me hago una tijera, ¿vale? Sí, 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 ya hace unas tijeras, venga. Me parece un buen plan. Una tijera de hierro. Han salido... Han salido un montón de enemigos ahí. Vale. Es que de noche ahora va a ser difícil no verse. Con uno, tiqui, tiqui. Con dos ya, vale. Sí que tenemos que ir iluminando. Iluminando. Vale. Iluminando. Lo único que carbón tampoco tenemos demasiado, o sea que... Tijeritas hechas. Voy a coger un poquito más de madera, a ver si podemos subir así. ¿Nos hacemos una escalera así en plan con la tierra? Sí, es lo suyo, ¿no? Vale. A mí me parece bien. Madre mía, el circuito que estamos haciendo aquí. Sí, no, no, no. Sí, vamos. Y esto que es el principio de la aventura. Cuando llevemos un poquito más, vamos a flipar. Tengo hambre. No tengo nada. ¿Tienes hambre, eh? Sí. Me haces una hamburguesa. Sí, te cocino un cerdito, ¿vale? Una hamburguesa. Qué cruel, suena así, ¿eh? Sí. Te cocino un cerdo. Un cerdo. Un cerdo. Vale, a ver si se hace de día. Yo tengo muchísimas ganas de ver si en la isla de hielo, por fin, podremos encontrar el primer bloque de lana para el reto. Oye, estaría genial. Porque no hemos encontrado ninguno. Yo creo que encontraría un bloque en plan CTM. Cochadre madre. Mira, 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 Lu. Están saliendo enemigos en el tejado de la casa esa, ¿eh? Ten un cuidado extremo. ¿Qué casa? ¿Esta? La casa de piedra, sí. Ah, vale, leche. No, no, no. No me doy cuenta. Es que no lo veo. Vale. Pero mucho cuidado que te van a tirar. Lo presiento, no sé por qué. Yo de momento no veo nada. Así que tú tranquilo. No me la damos a usted. Además, tiene que saltar y hacer parkour y eso. Y ellos, la verdad que no se da muy bien el parkour. Sí, sí. Pero hay un esqueleto y te va a lanzar una flechita que, vamos. Es que, fijaros, vamos a observar cómo muere, Lu. Que no, que si no hay mal, que me voy a convertir en superguerrero. Tú puedes morir. Atento, eh, que ya te ha visto el esqueleto. ¿Ya? Atento que ya te ha visto el esqueleto. No, 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 no. Ni se te... No, no, no. Mírale, mírale. No. No, mis tijeras. Lu, ¿qué? ¿La próxima me vas a hacer caso o no me haces caso? Venga, vale. Te lo he dicho. Te lo he dicho. De hecho, he ido a verlo. Pero, tío, ¿mi tijeras dónde estás? Allá lo hacía mierda, tío. He perdido todo. Sí, olvídate. Y llevaba la armadura de cuero y todo. Ya, los malgastados. Madre mía. Bueno, tampoco tienen mucho la armadura de cuero. Ah, bueno, al menos ahora no necesitas comer. Ten cuidado, Lu. Y no me quites lo... Lo ha bailado. Lo ha arreglao. Lo ha bailado. Ya verás cómo me dejan la isla hecha un cristo. No, pero vamos a alnivelarla bien. Ya cojo los locos que tienen aquí, que no tienen... No sirven para nada. Sí, sí, sí. Tú haz lo que tú veas. Me dejaba hacer la jalera, hombre. Madre mía, tío. Bueno, no lo sabía. Es que lo sabía. Era como un palpito o algo. Pero sí, ya te he visto el esqueleto. Venga, pum. Ya te he visto. Te lo he dicho. Te digo, te va a tirar. No, no, no. Tienen que hacer caso. Pero, jolín. Me tiene que hacer caso. Estamos en vídeo de una serie grabando tranquilamente. Y tiene que... Para ser bien, tío. No. Venga, me dispara. Y venga, fin. No quiero eso. Es que estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Ay, este Lu es todo un Loki, eh. Totalmente. Venga, ya tengo unos cuantos locos de tierra. ¿Qué con 33 puedo? No, venga, voy a coger más. Vamos a coger más. Venga, las torchas para siempre. Ya tengo más de 64. 64. 64. ¡Ay! Que me caigo, tío. Tenía miedo. Oye, no veo nada. Es que hay agujeros por ahí. Oye, dejándame... Gona. Sí, ¿qué te hago? No sé. Ya tú estás grabando la isla. ¿Ves? Te lo he dicho. Con lo bonita que había quedado. Así, todo es culpa de Lu. Ahora Lu... Tapa. Tapa eso, anda. Ya, ya. Esa hago. Mira, ya tenemos piedra brillante. Podríamos hacer unas farolillas o algo. Declarativas. Muy bien. Muy bien. Ah, sí, sí, sí. Claro, Gona. Sí, lo que tú me digas. Vale, tengo que mentir tanto de... ¡Eh! Todavía me espero, me espero, me espero. Que no te vayas que es de noche y te la van a dar. Joli, vale. Mira tanto zombie. Oye, hemos quitado los respawn y esas cosas. No, que no hay. Ay. Ay. ¿Qué te pasa? A mí nada. Vale, vale. Te estoy encantando. ¿Qué te pasa a ti con tu cara? Estoy comiéndome un pan. Vale. Pensando cómo lo vamos a hacer. Pues nada. Luke, aquí hay otro hacha. Aquí hay otro hacha. Da igual. Si no, ahora no te preocupes en coger bloques de tierra porque el puente ya lo tenemos hecho. Preocúpate de hacerte una espada, coger piedra, hacerte todo lo que necesites. Ya, voy a coger un pico. Vamos, un pico y una espada principalmente. Vale, vale, vale. Si quieres hacerte una pala o algo así, pues también. No, no. Cojo ya con el pico este de madera que queda y me cojo este guíjar. ¿Qué hay aquí? Guíjar. Y de comida vamos un poquito apurados ya. Eso no es nada. Porque ahora mismo no tenemos muchos animales. Y todo el mundo es feliz. ¿Cuánto le queda a la noche? Pues mucho. Poquito. Mucha noche, mucha noche. Isla de hielo, voy a ir a por ti. Vamos a mezclar esto, esto y nos hacemos un piquito. Oye, ha dicho. Mira, hay una farola en una de las islas de enfrente. ¿Ah, sí? ¿Te imaginas cómo quedará la aventura, este survival, cuando terminemos todas las islas conectadas? Papísimo, ¿eh? Va a ser una locura. Y a mí me hace ya una espada de hierro. Oye, y en el anterior episodio, Lu. ¿Qué pasa? Estuvimos también pensando dónde íbamos a hacer la casa. Hay mucha gente que ha dejado comentarios recomendando que la hagamos donde el monumento. Ah, oye, ¿por qué no? Claro que sí. De hecho, lo había pensado yo. No estaría nada mal. Sí, una cosa. Hay que encontrar hierro aquí justo, ¿eh? Mira, la tuya, mira. ¿Ah, sí? ¿Hay hierro ahí? Sí. Pues cógelo, cógelo todo, sí. Dale. Vale, yo no me había fijado, la verdad. ¿Qué me hago el pico? O sea, que mira. Mira que excavamos por aquí, pero yo no encontré nada. Espérate, voy a coger y voy a poner aquí... Ah, bien, se quede un montón de carbón ya. Voy a ponerlo aquí justo entre la parte de combustible. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué haces más carbón? No, tío, no seas tonto. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a coger y voy a... A preparar bien el hierro. Dejo ahí cosiendo. Haciendo burbujas. Y esto... Vale, dame el hacha mientras. Toma. Te voy a talar unos arbolitos. Voy a hacer yo una espadita de hierro. Entre que se hace de día, que ya le queda poquito. Vale, aquí me voy a la espada, voy a un bolo. ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¿El piquito de hierro no hace falta? No, no es necesario. No, 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 no. Vamos a hablar. El hierro lo guardémoslo de momento, porque no sé para qué nos va a venir mejor. De hecho, también había pensado que no gastemos, por ejemplo, hierro en armaduras, porque nos vamos a estar cayendo, yo lo veo clarísimo. Nos vamos a estar cayendo prácticamente todo el rato, entonces el hierro lo podríamos usar para herramientas o cosas así. Vale. Y un poco más. Elu, si vas quitando zonas y tal, luego rellénalo un poco. Tú tranquilo, tú tranquilo. ¿Qué pasa? Que quiero... Tranquilo. Mira la escalera más bonita que la he dejado a medias. Tú espérate, hacemos la escalera, te la pongo muy bonito y ya está. Así, bonito, que queda de bonito. Exacto. Ya sabes que yo soy en plan Ikea. Yo voy a un Ikea y lo pongo más bonito de lo que está. Sí. Te lo digo. Que Ikea mola mucho ya, eh, de por sí. Bueno, pues más todavía. Vale, Lu, se ha hecho de día. Muy bien. Agarra tus cosas. Déjalo que no te valga. Vale. Que nos vamos a la isla de hielo. Ahí. Estupendo. Vámonos. Que algo encontraremos allí, ¿verdad? Hombre de todo. De momento un montón de bichos, eso está claro. ¿Hay bichos ahí aún? Pues... Una araña, pero me la voy a jugar. Bueno, bueno, bueno con tus jugadas. Que sí, que sí, que sí. Te lo digo que vas a ir bien en la jugada. Solo hay una que me está esperando. Venga, ven aquí, arañita. Ven, Spiderman. Ven aquí. Es Spiderman, Spiderman. Ella es la responsable de hacer que una persona se convierta en Spiderman. Eh, toma, muere. Muere. Vale, voy para allá. Vamos, toma. Eh, esa es la araña que da los poderes a la gente. Ahí está. Dos cuerdas. Genial. ¡Oh! Apagando está ahí. Justo. ¿Qué pasa? Me ha salido un creeper en la cara, Lu. He visto explosión. Oye, a todo esto, hay una araña abajo. O sea, en medio de donde tú estás y en el techo hay un creeper y otra araña. Vale, vale, vale. Yo me piro para allá. Bueno, Gona. Vamos a la isla. Ahora sí. Hay una puerta, ven, ven. Vale, vale, vale. Madre mía, como nos cargamos todo con los malditos creepers. Espera, pero por aquí por fuera no hay nada, ¿verdad? No, ahí hay un cartel dentro, eh. A ver, a ver. Voy, 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 voy. Además que aquí hay piedra madre, o sea que... Venga, va, vamos para adentro y cierra la puerta, eh. Vamos a estar al pitch. Vale. ¿Aquí qué dice? El próximo no será tan fácil. El próximo no será tan fácil. ¿Se refiere al cofre o qué? Hay un cofre. Que hay un cofre con arena. ¿Y para qué queremos arena? ¿Eso digo yo? ¿Para qué queremos arena? ¿Esto es un cofre? ¿Esto es un desafío? ¿Para cristal? Ah, pues también. Podríamos hacer cristales. Oye, acabamos aquí. Ah, me estoy acordando de algo, Lu. ¿De qué? Algún suscriptor dejó un comentario diciendo Mira bien el edificio en la parte de arriba. Oye, sí, en cierto, ahí hay unas... Y estoy viendo unas trampillas. Sí, sí, unas trampillas. Tenemos que subir. Vale. Me cojo la tierra, ¿no? Coge tierra, sí, porque yo... A ver, dame, 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 dame. Vamos, 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 vamos. ¡Qué vomito tierra! Por eso decía el siguiente no va a ser tan fácil. Porque va a estar ahí arriba, ¿no? Pero es tan difícil, ¿eh? Ahora me voy, adiós. Es difícil darse cuenta. Darse cuenta. Hombre, la gente normalmente va acabando, pero hay que ir muchas veces arriba. Hay que ir arriba, chicos. Oye, ¿tomó alto? O sea, te va a salir la... Consejos de Lu. ¿Se te da vertiguillo? Un poquito, se me coge los... Taplins. Lo sé. ¡Eh, un cofre! ¡Un pedazo de cofre! Voy. ¡Ah! ¡Que me caigo! ¿Pero qué haces? Que me lo haya visto. Espera, sal de aquí. Vale, voy, voy, ya está. Vale. O sea que aquí había un cofre. ¡Yo! ¡Oh! ¡Vamos a una cama de matrimonio! ¡Ya te digo! Vamos a hacer 20 camas. Venga, cógela tú. Vale, pero esta lana se supone que es para el monumento también, ¿no? Eh, sí, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Esto es lana blanca, ¿no? Si nos encontramos tanta lana en un cofre, supongo que será porque es un reto, ¿no? Darse cuenta de que está aquí arriba. Oye, pues puede ser. Puede que tengamos que llevarlo allí. En la parte de... Pero 54 no harán falta, ¿verdad? Yo creo que con uno... Uno ya vale, por supuesto. ¡No lo sé! De momento sí que vamos a coger prestado dos de lana o tres. Sí, a la misma camita para que sea supería. Claro que sí. Pero bájate por tu lado o qué pasa. Que no, que me mola el tuyo. Está mejor hecho. Vale. Los cubos son más guays. Pero tú no tienes palita, que no. No. ¡Eh! ¡Que vas a hacerlo más rápido que yo! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Me voy a casa con la lana! ¡Madre mía! Vale, o sea que hemos pasado la primera prueba. Sí. De las Islas Especiales. ¡Qué guay! Hay que tener cuidado con los carteles porque sí que nos dan mensajes así como muy claves. Sí, de pensarlo. Oye, una cosa. ¿Cabamos hacia abajo? A ver si hay algo. ¿Aquí? Sí. Pues solo parece que hay nieve. ¿Ah, sí? Pero si te apetece. Nieve que si hago así... Toma, toma, toma. ¡Toma, toma, toma, toma! Si quieres excavar un poco, excava. Yo voy a ir para casa a dejar la lana y tal porque nos va a venir que te cagas además de que es para el monumento. Genial. ¡Oh, yeah! ¡La primera lana! ¡Oh, qué, qué, qué! Se siente bueno bien. ¿Cómo partimos, eh? Sí, totalmente. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que arreglar este puente. Aquí no hay nada. ¿Y esta zona? O sí, puede haber. No sé, no sé qué puede haber. Si no ven nada, déjalo. Sí que hay gente también que nos recomienda que tampoco excavemos demasiado porque no en todas las islas hay cosas. Jolín, ¿cómo lo saben? Son genios, eh. Es que hay mucha gente, por lo que yo he visto en los comentarios, me ha dicho que ya lo habían jugado, que lo estaban jugando y tal. Así que muchas gracias, chicos, como siempre, por todos vuestros comentarios. ¡Claro que sí! ¡Oh, yeah! Y siempre nos ayudan. Es que son más bajos. Es que... Para no quererles, vaya. Muy bajos. Voy a hacer una cama. Es que es imposible. Vale. Vale, entonces sí que voy a hacer la cama directamente. Una más, Lu. No más noches. No, tú te vas a acabar en las noches. Sí, por fin, todo de día. Yo mientras voy haciendo una escalerita esta, que no me ha venido fenomenal. Siempre de día va a ser en este survival ya. Qué bien, qué bien. Me alegro. Pero voy a poner la cama separada, Lu, que tú me das miedo. Que no. Oye, pues hazme una queen size, eh. Te aviso. ¿Una qué? Un tamaño reina o tamaño rey. Sí, hombre. ¿No te digo? Las camas grandes. ¿El qué? Las camas que son más de dos por dos se llaman queen size. Camas de tamaño de reina. Y también está la queen size. Dormir haciendo el pino encima de la cama para no querer estar en tu tamaño. Es patarra perdido, dando vueltas sin parar. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, bejita! Aquí estamos. Al final te cargas la oveja y ahora ya no tienes tijeras. Es verdad. Acaba de salir un árbol donde estabas tú, Lu. ¿Te llevo unas tijeras? Sí, por favor. Bueno, pero ¿para qué quieres la lana ya si tenemos aquí 51 de lana? ¿Para tener más? ¿Qué más da? Que por cierto voy a dejar... Yo creo que solo necesitamos uno de lana para el monumento. Ah, sí. Voy a dejar una separada y tenemos 50 de lana extra, por si acaso. Vamos, que nos da para hacer una cama en cada isla. Sí. Pero en fin, hay más ovejas ahí. Hay un cartel ahí también, Lu. Oye, pues... Lo mismo en esa isla de enfrente también hay algo más. Hay de todo. Y ahí donde tenemos que ir ya también, ¿no? Donde está la cobblestone. Sí, ahí está... Lo que es el monumento está ahí enfrente. Vale. Eso sí lo sé seguro. Pero vamos a tener comunicación ya con eso, imagino. Sí, no estaría nada mal, la verdad. Quizás en el siguiente episodio deberíamos hacer camino hacia allí, investigar esa isla y ver el monumento y ya dejar la primera lana. ¿Qué te parece? Que estoy de acuerdo totalmente. Por mí... Una buena idea, porque el episodio de hoy ha terminado, Luz. ¡Oh, yo quiero más, me he enganchado! ¡Quiero seguir jugando! Seguiremos, seguiremos bien. En fin, chicos, como siempre esperamos que hayáis disfrutado de esta aventura, Eden Survival, episodio número 3. Ya sabéis que si queréis apoyar la serie podéis dejar ese pedazo de like, que nos alegra el día. Suscribiros a nuestros canales porque está súper de moda. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. ¡Ya, hasta luego! ¡Adiós, adiós! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor, un like y un favorito, para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es Gone in Life, 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 y esto es Gone in Life. ¡Gracias! ¡Gracias!